El Señor es mi bastión, mi baluarte y salvación, es mi Dios, es mi Dios. Mi escudo y defensor, salvador que libra hoy, es mi Dios, es mi Dios. Dios, yo invoco al Señor, Él me trae salvación. En mi angustia el Señor, mi grito escuchó, desde su trono alzó su voz y la tierra estremeció, inclinó y descendió, es mi Señor y elevo hoy esta canción. Desde su resplandor salían chispas de amor, el trono, el cielo es, el signo de su ser, es Dios. Es mi Dios, el Señor me premia por mi conducta y mi valor. Es mi Dios, es mi Dios, salvas al humilde más, al altivo bajarás. Es mi Dios, es mi Dios, yo invoco al Señor, Él me trae salvación. En mi angustia el Señor, mi grito escuchó, desde su trono alzó su voz y la tierra estremeció, inclinó y descendió, es mi Señor y elevo hoy esta canción. Desde su resplandor salían chispas de amor, el trono, el cielo es, el signo de su ser, es Dios, es mi Dios. En mi angustia el Señor, mi grito escuchó, desde su trono alzó su voz y la tierra estremeció, inclinó y descendió, es mi Señor y elevo hoy esta canción. Desde su resplandor salían chispas de amor, el trono, el cielo es, el signo de su ser, es Dios, es mi Dios. Dios, es Dios, es Dios, es mi Dios.